No sé si tenemos muchas personas Las personas Ver Entendido Ahí está mi Assistant Includer Ah, no te puse ¿Vos vas a proyectar algo? No, 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 traje Pero poneme por como cojo Por la cuestión de Yo tengo para proyectar toda tu Cuestión Para el entroito que dice De qué, de cuándo y por qué Que está dentro del entroito Pero como vi que por ahí Había muchas cosas teóricas Si me habilitas como co-host Porque quizás tenga alguna cosa Que hay que mostrar, más que nada de las maestrías Pero cortito Bueno Se supone que ya En sala de espera ¿Por qué? Se me escapó Se me escapó Ahí está No, voy a entrar por dos Estamos ya en el aire Lo que no sé es cómo interrumpir La transmisión de YouTube Para arrancar y hacer La manera que yo quiera Es el único aprendizaje Pero bueno Este estilo que corresponde Saludo a la gente Que lo va a ver por video Mientras ingresan Las personas que ingresan Las dos que están teniendo Una asistencia Realmente importante Que son Nati Confitrión Y Carola Que también está ahí presente Y Nati La pongo Confitrión Porque es la que se va a ocupar De ingresar A veces aparecen 120 130 personas Y yo no puedo estar Bien Entonces Bien Hoy Este Como ya es la hora Vamos a empezar Exactamente Lo que siempre pasa Que tengo que ver Donde interrumpimos el sonido Que está acá Listo Y Bueno Buenas tardes Vamos a Compartir Al estilo Que mejor Ocurre Conversaciones Juntos con vos Comenzamos La séptima Octava Ya Sesión Este Que Iniciamos Con alguna Información Para la gente Que entra Por primera vez Y Segunda Conversación Esta es octava Es un gusto Estar juntos Es una idea Rápida Para transitar En la conversación Juntos somos más Invita A generar Comunidades En 20 países De coaches Que quieran trabajar A favor de Lo que es Un mundo mejor Con una serie de puntos Que ahora vamos a ver Inició esto A través De una Declaración Una presentación Que ya tiene 4 años En la que venimos Trabajando Juntos somos más En realidad Juntos somos más Mucho antes Pero esta Propuesta Que tiene que ver Con una conversación Entre asociaciones Escuelas Coaches Independientes Y en formación Que surgiría En cada país No global Para poder generar Oportunidades Estamos haciendo Este ciclo De conversaciones Que empezó ahora Y no sabemos Cuando termina Quizá durante Todo el año que viene Y el proyecto Es el libro Juntos reinventando El coaching Para el nuevo mundo Crónicas Preguntas Y conversaciones Esta es la idea Sintética Con que iniciamos Habitualmente El comentario Y bueno Con alguna Noticia del día La vez pasada Tenía que ver Con esta cuestión Del mundo En crisis Explotando Y con situaciones Que bueno Que de alguna forma Son complejas Para Palmas Pero que Están atentando Contra Nuestra Ecosistema En forma muy variada Y la de hoy Una buena Que es Que en la cumbre Se hizo un histórico Acuerdo Para poner freno A la deforestación Y cuando yo vi Esta noticia Hoy digo Bueno Tiene mucho que ver Con lo que nosotros Trabajamos Y ahora voy a pasar Por algunas imágenes Que lo van a relatar Y es Que Supuestamente 120 países Que se reúnen En realidad son 20 Pero que abarca Muchos más Se pusieron de acuerdo Para poner Metas Con respecto A este tema Entonces yo dije Bueno Si juntos Pueden lograr un objetivo Como los coches No vamos a lograr Algo juntos Para mejorar la profesión Para legitimarla Para ser una fuerza poderosa Y clara En el mercado De cada país Así que Comparto esta noticia Porque me pareció Que era importante Y que obviamente Nos llevaba Al tema De lo que Alguna vez Nos convoca El mundo no aguanta más Es como yo digo Estas desastres Estas cuestiones Están a la vista Lo que pasa Que hasta cierto punto Digo Las ponemos Como en realidad Fuera de la caja Porque estamos metidos En tantas cosas Que si no nos toca No nos preocupa Entonces Bueno La La cuestión De De la intolerancia Del ser humano Que es lo que yo creo Que es lo que está Arruinando En términos de una cantidad De temas que ahora vamos a ver Es un poco De lo que nos ocupamos acá A favor de la profesión Y obviamente El help del mundo Pidiendo que nos ocupemos Y yo digo Que esto va a tener Bastante que ver Con algo De los temas Que hoy nos trae Muestro conversar Consalvo de la canal Este master Practitioner De la IAC Y que se trata Del efecto Pinmalion A percibir Afirmar Y expandir El potencial De las personas Y de alguna forma Esto viene En la secuencia Digo Para la gente Que nos aparece Por primera vez De la tercera semana Que tuvimos El día lunes Con la relación Entre emoción Y conducta Muy rica conversación Referida A la Este Posibilidad De Ver cómo Esto puede funcionar Para que los coaches Trabajemos Y en esta comunidad También Que nos vamos a llevar Y el viernes Tenemos de formadores A facilitadores Del aprendizaje De cambio Con Laura Franco Y así vamos la semana Planteando hasta Tres conversaciones Que obviamente Recién empiezan Desde el punto de vista De la cantidad De oradores Que nos han acompañado Y que nos van a acompañar Estoy realmente Agradecido Por las personas Que han estado Y las personas Que se suman Este no es un evento Ni composto Ni para gurús Este es un evento Para todo coach Que se anime Y da el paso Así que quiero reconocer A muchos coaches Que quizá En su primera instancia Están Animándose A dar su voz Y hablar A favor De lo que nosotros Creemos que es importante Que nos aporten todos Y bueno En esa En esa En esa Galería Este Que creemos Que va a llegar Por lo menos Este año Hasta la primera semana De diciembre Tenemos también En esa En esa línea Tres conversaciones Todas para mí Tienen la misma validez En la que va a estar Bueno Leonardo Gavier Alberto Gershot Y Chris Bolívar Cerrando el ciclo Creo que En la primera semana De diciembre Si es que no se suman Muchas Porque podemos seguir Todo el año que viene Gonzalo de la Canal Este Master and Practitioner En la IAC Y miembro del Board of Governments Una Persona que conozco Hace ya unos cuantos años Y que ha sido Este Bueno Ha hecho un rápido Funcionamiento En lo que es el desarrollo Y el apoyo De organizaciones Y su descripción Que después la podemos compartir Y él nos va a dar Una síntesis de esto Porque obviamente Es padre de familia Es explorador Conozco Muy dedicado A su trabajo De ser Capitán De embarcaciones Así que hoy vamos a ver Por donde nos lleva a navegar Y de alguna forma Bueno Comenzó desde el 2004 Con el coaching Fue Estuvo Distintas formaciones Estoy Simplemente Haciendo una síntesis Siguió El lineamiento De la IAC Y hoy Se dedica Digamos A De alguna forma Evaluar Gente que se presenta Para ello Y hoy nos va a dar Una muy buena exposición De cómo Esta maestría Que vamos a ver hoy Se proyecta Como beneficio Para la sociedad Y para los coches Que puedan trabajar En forma conjunta Bueno Va a haber algo De coaching De agilidad Y de alguna forma El tema de La Filosofía Digamos Menciono de Tomás León Aunque después viene En otro párrafo Otro tema Que me parece importante Todos los problemas Existen En la ausencia De una buena conversación Y esto es algo Que los coches Tenemos claro Que todo depende de ello Cómo conecta Cuando nosotros Hacemos La invitación A las presentaciones Solicitamos Que Bueno Vean cómo se alinea La presentación A dos Agendas Una es La realidad Fuera de la caja En qué medida El tema puede ayudar O colaborar A manejar el tema Y acá Gonzalo marcó Intolerancia Discriminación Corrupción Polaridad Cambio climático Quizá yo diría Que son Como los más Fuertes Y de alguna forma En lo que es la agenda Lo que realmente Nos mueve Al tema De juntos somos más Es encontrar Un trabajo conjunto Una definición común Sobre cuando hablamos De coaching Que es lo que hacemos Algo que nos ayude A posicionar La profesión Sin tanto Cuestionamiento Sin tanto conflicto Sin tantas situaciones Y que nos ayude A fortalecer La profesión En cada uno de los países Y a posicionarlo Como Con la simplicidad Y los acuerdos Que todas las organizaciones Pueden llegar a tener Y en este caso Sobre estos temas Si las definiciones comunes Las que están en rojo Son las que Hoy nos va a recorrer Distinción común De hacer coaching Clarificación De lo que hacemos Que me parece Lo más importante El proceso de transformación Y aportes para la educación Esto es para los que Vienen por primera vez Los ejes Que de alguna forma Llevamos A que funcione Esta conversación Y hay una gran descripción Que yo creo Que lo voy a dejar A avanzar Que arranque con ese tema Sobre Lo que es Entender Cómo las maestrías Funcionan Para que el coaching Tenga un verdadero efecto Transformacional Y bueno Analizar el impacto De no percibir Afirmar o expandir El potencial Del cliente en la sesión Que es lo que Es una de las maestrías De la IAC Bueno Identificar buenas Y malas prácticas Que nos van a venir bien A todos Y marcar acá El último ¿No? Un mindset necesario E indispensable Para lograr Sociedades sanas Expansivas Compasivas Creativas Libres Y comprometidas Con el mayor desarrollo De cada uno De los individuos Que la componen Poniendo Los talentos Por sobre Las críticas Y los estándares Y comparaciones Y esto nos lleva A una cuestión Que es la siguiente Estas conversaciones Se construyen Con la participación De todos los asistentes Con la sugerencia Y la posibilidad De concluir Con acciones Que nos sirvan Y nos ayuden A avanzar Así que bueno Del efecto De percibir Afirmar Y exponer La posición De las personas Dejo De transmitir La idea Es que A ver Bueno Estás pensando Están Saludos Me parece Que te conozco Y la boterío Interesante Va a ser Que hoy tuvimos Una presentación Muy efectiva Muy interesante Sobre Neurociencia Sobre Sobre El funcionamiento Neurológico Y Lo que a mí me quedó Esa presentación Que es información Muy útil Es que Yo ahora dejo de hablar Es hablar menos E intelectuar más Este Pero bueno Es otro tema Si quieres hacer Algún aporte De cómo conecta Eso con lo de hoy Bienvenido Y bueno Este Vamos a Arrancar Así que Un gusto Gonzalo Que estés acá Empieza una conversación Aparecen las preguntas En el momento Que aparecen Todo vale Así que adelante Y muchas gracias Por estar Bueno Principalmente Muchas gracias A todos los que Se tomaron el momento Ahora Y los que lo van a ver Más tarde La idea es Ir charlando Sobre Dos tópicos principales Uno Cómo conecta El efecto Pygmalion De qué se trata Y por el otro lado De qué se trata La maestría 2 De Las maestrías Del coaching De la IAC Y al percibir Afirmar Y expandir El potencial Del cliente O de las personas Y cómo de todo esto Al final Se relaciona Con Con lo que Puede ser un aporte Para todos De qué manera Esto contribuye Al bienestar General Así que Vamos a empezar Por la primer parte Imaginada Los quería traer A la cabeza Si piensan En alguien Piensen en alguien Que Realmente No les agrada Esa persona Es un émesis Esa persona Que realmente No pueden tolerar De ninguna manera Traigan a la memoria Esa persona Ya la tienen Ahora díganme Son mujeres de paz Son mujeres de paz Que no podemos Ahora díganme Sí No Siempre va a haber Alguien Que No puedo Ahora díganme Cuántas cualidades Positivas Tiene esa persona Una Dos Tres Cuántas encontraron Pónganlo en el chat Ninguna Muchas Media Un poquito variada Ahora Vamos a hacer Otro ejercicio Piensen en una persona Que realmente aman Que realmente quieren Que aprecian Y aceptan Desde el amor Así como es Sin ningún prejuicio Y la pregunta Nuevamente es ¿Cuántas cualidades Buenas Se encuentran En esa persona Todas Uf Un montón Todas El otro medio Ahora Se dan cuenta Que ¿Cómo puede Influir la opinión Nuestra En las cualidades De los demás? ¿No? Porque de hecho Las otras personas Si no se enteran De cuál es nuestra opinión Acerca de ellos Sus cualidades Van a seguir siendo Las mismas La manera en que se ven Van a seguir siendo De la misma manera Es decir No es que Porque nosotros Nos ponemos Enfrente de la otra persona Aparecen o desaparecen Más cualidades Para la otra persona Si no es nuestra visión Es la que hace aparecer Esas cualidades En la otra persona Es la que deja surgir Como decía Maturana ¿No? Mirar desde el amor Por eso la diferencia Entre la persona Que no soportamos Y la persona que amamos ¿No? Cuando la persona Que amamos Dejamos surgir Como bien decía Maturana Todas sus cualidades Tal cual es Y vemos Inclusive muchísimas más Cosas que ni siquiera La propia persona Ve que surge Dentro de él Pero nosotros sabemos Que está ahí latente ¿De dónde viene esto? ¿Y por qué viene esto? Era justamente Para traer el trabajo De Rosenthal Ahí con el efecto Pygmalion Ellos lo que hicieron Y lo voy a contar rápidamente Es En un grupo De varias escuelas En el estado de California Hicieron una prueba De evaluación previa A los maestros Después de la prueba De evaluación previa Le indicaron Cuáles eran esos chicos Que habían performado Pero outstanding Es decir Genial Maravilloso Si los chicos Iban a ser el futuro De la nación Son súper dotados Prestenle atención Que esos chicos Van a Hacer los mejores De la clase Al fin Del año De estudios Se vuelve a hacer Una evaluación Y Se obtienen Los resultados Y realmente La mayoría De los chicos Que habían sido señalados Como maravillosos Outstanding Performaron De la manera prevista Ahora En este estudio Que hizo Rosenthal Había un pequeño Truco El pequeño truco Era que el examen inicial En realidad Era un examen Random Y que los chicos Fueron elegidos En forma random Independientemente De su calificación Es decir Los niños No sabían nada De su calificación Los maestros Si sabían Las calificaciones Por lo cual En este experimento Social Que se hizo Lo único Lo único Que varió Fue la mirada Del maestro Hacia el alumno Como ese maestro Miraba a esos alumnos Que le dijeron Que iban a ser Maravillosos Y de hecho Terminaron siendo Performando Por encima Por encima De la media Normal ¿Qué es lo que nos Trae esto? Y es el efecto Pygmalion Esa historia De Pygmalion Que gracias Al amor Que tenía Por su obra De arte Afrodita Se apiada Y le da vida A su obra Es decir Cómo el amor Que nosotros Podemos tener Por algo Le puede dar Vida A algo Cómo nuestra Mirada de amor Sin límites Puede hacer Crecer en el otro Cualidades que ni siquiera El otro sabe Que tiene Y cómo Como seres Sociales Que somos Cuánto influye La mirada Del otro En todo lo que Hacemos Y cuántas veces Nos pasa Que nos vendemos A la mirada De los demás A la aprobación De los demás Pues de cierta manera Como seres Sociales Lo necesitamos Por eso Trayéndolo más Hacia el coaching ¿No? Trayéndolo más Hacia nuestra práctica Imagínense Si nosotros No estamos aplicando El efecto Pygmalion En nuestros clientes ¿Qué estaríamos Haciendo? Es decir Si nosotros Vamos a buscar El mayor potencial De nuestro cliente No hay nada Mejor que ver A nuestros clientes Con todo el amor Que tenemos Y con toda la grandeza Que realmente Desde corazón Nosotros sentimos Que tienen Recuerdan El ejercicio Inicial ¿No? Entre las personas Que menos soportaban Y la persona Que más amaban En relación A las cualidades Y sientan Esa diferencia Como nuestro amor Deja surgir Un espacio Que no existía Desde los juicios Desde el odio Desde la bronca Y ese espacio Ese espacio Que surge Desde el amor Desde el reconocer Como dice Maturana Genuinamente al otro Pues es un acto De amor Cuando nosotros Lo validamos Y lo dejamos surgir Ese efecto Pygmalion Aplicado No solo En nuestras prácticas Sino en nuestro Entorno cotidiano Nos está dando La posibilidad Y les está dando La posibilidad De este mundo A que surja Tal cual es Y que surja Con las posibilidades Que ni siquiera Se imagina que tiene Y ahí es donde Viene la diferencia Entre hacer Un proceso De análisis O de lo que sea Y hacer un proceso De coaching Es decir El proceso de coaching Va a buscar Expandir ese potencial A que ese efecto Pygmalion A que eso que yo veo Grandioso en la otra persona Se haga realidad Inclusive a descubrir Dentro de la sesión Cosas que la misma persona Talentos que la misma persona No las encontraba posibles ¿Por qué? ¿Cómo lo ven hasta acá esto? Quisiera ver En esta En esta Conversación La idea no es No es ponerme a charlar Sino ¿Qué les surge De lo que han escuchado ahora? A mí me surge conectar Esto que es básico Digamos O que es Digamos Inicial En términos Del coaching Para resolver Las diferencias Porque digamos Orientamos esto A ver cómo podemos Resolver las diferencias Que nos unan Para lograr Un resultado Esto es lo que hacemos Los clientes Lo mismo que Lo que deberíamos hacer Con los coaches Es conversar Desde esa perspectiva Me quedó muy clara Esa idea De ver No lo que nos diferencia Y me refiero En este caso Con otras profesiones O con otros Sistemas Si no lo que nos une Yo siempre digo Que es Activamente lo mismo Y lo conecto Por supuesto Con lo que hablábamos Recién De los objetivos De la profesión Si hay algo Que nos está afectando Es el hecho De manejar diferencias De creer más mejores Que otros En fin Todo esto está pasando O sea que todo esto Que decimos Que vos decís Que me parece buenísimo Y que aplicamos Con los clientes La pregunta Si lo estamos aplicando Entre nosotros Como profesionales Ese es El punto Que yo conecto Con nuestra conversación De siempre Es decir Yendo a tu pregunta Y ahora voy a la de Carola Yendo a la tuya Es Cuando empezamos a ver Las distintas Asociaciones Las distintas personas Desde el amor Y las dejamos surgir Desde donde ellos Saben surgir Desde donde son Los validamos Vamos a poder tener Una conversación más De aquello que nos une Que aquellas distinciones Que nos dividen Es decir En lugar de ir A buscar A identificar Aquello que nos separa Y tratar de destruirlo Se puede construir más Por aquello que nos une Y crecerlo desde ahí Fortificarlo desde ahí Esa es mi opinión Y es mi opinión Siempre para trabajar En una sesión No voy a trabajar En una sesión Con Con un cliente Desde sus diferencias Sus creencias limitantes Si no voy a desafiarlas A desafiar esas creencias limitantes Esto no se puede Esto no es así Esto es allá Sino Simplemente buscar Aquello que sí lo conecta Que sí lo conecta Con su propósito Todos tenemos Un propósito en común Entonces Buscar entre los distintos actores Cuál es el propósito Que nos une El propósito común Que lo tenemos De hecho Lo tenemos Y es lograr El bienestar en las personas Es lograr La apertura de conciencia En las personas Que el nivel de conciencia Se eleve Es decir En una sesión de coaching Por más mínimo Tenemos una elevación De conciencia Porque la persona Después de una sesión De coaching Termina Con un estado consciente Distinto Al que cuando lo inició Porque ha encontrado Nuevas distinciones Ha encontrado Nuevos puntos de vista Y ha encontrado Nuevas formas De ser observador De su realidad Entonces En ese proceso De transformación Veo que a veces Nos quedamos En las diferencias En aquello Que nos diferencia Y no No encontramos Aquello Que sí nos une Aquel propósito común De hecho La mayoría De las asociaciones Entre países Gobiernos Y demás O más grandes O más pequeñas Se hacen Cuando tenemos Un propósito En común Cuando existe El propósito Manifiesto En común Pues podemos tener Un propósito En común Pero si no lo manifestamos Y no lo expresamos De manera conjunta Es un propósito En común Como quienes van Todos a pescar Cada uno Con su caña Y está pescando Todos tienen El mismo propósito En común Pero sus acciones Son de forma Individual Cuando expresamos Todos juntos Vamos a hacer Una competencia De pesca Ahí Nuestro propósito Es el mismo Y nuestras acciones Se coordinan Quiero señalar Que casualmente Ese fue El mensaje inicial De que traía Hoy De Glasgow Donde Cuando todos Empiezan a preocupar De que el mundo Se viene abajo Y nos ponemos de acuerdo Aunque ya lo habían hecho Hace 15 años atrás Para bajar De determinado tipo De récords Ahora se juntan Para que con ese propósito Común Trabajemos todos En favor De la deforestación Contra la deforestación Etcétera Etcétera Una de las cosas Que veo Es cuando las papas Queman Y la otra Que quería Simplemente señalar Porque digamos Es mi Objetivo Conectar Que lo que vos Acabas de decir Tiene que ver Con esto Que De alguna forma Yo decía Que el propósito Común Como decís vos Es transformar El propósito Común Es colaborar O sea Todas tienen Un propósito Común Similar Si comparamos Que es lo que hace Cada organización Que es la invitación Que yo hago Que todos los coches Nos sentemos Para crear Un nivel superior De profesión Estamos diciendo Estamos diciendo Lo mismo Y esto es Una de las cosas Que yo vengo Publicando Hace muchos años Es empezar a ver Al otro En las cosas buenas Porque todos tienen Las cosas positivas Pero todos estamos En lo mismo Crea Este Crecimiento Transformación Potencial Potencial O sea El lenguaje Salvo algunas palabras Pareciera ser Que desde la definición Debería haber algo Que Doña Rosa Entienda Y que tenga que ver Con facilitar La comprensión De la profesión Más allá Que cada uno Haga Lo que obviamente Sabe hacer mejor Porque no estoy diciendo Que hagamos todo lo mismo Pero lo traigo Porque si después Podría pasar al siguiente Que son los estándares Y estaríamos en lo mismo Lo traigo Porque siempre conecto Yo en estas conversaciones Lo que pasa fuera de la caja A lo que pasa dentro de la caja Con el objetivo De programar un objetivo Esa fue una reflexión Que como vos decís Sí, sí, sí No es En sí todos Estamos hablando De lo mismo Lo decimos Con algunas distinciones más Algunas distinciones menos Pero estamos todos Hablando de lo mismo Lo que sí Referiente a la cumbre de hoy Y todo lo demás Traigo otra frase De Tomás Leonard Que movimiento No es progreso Movement Doesn't mean progress Es decir Que te estés moviendo Que estés haciendo cosas No significa Que estés progresando En el tema El tema es Hay que ver Qué acciones En concreto Se terminan Porque si no Greta va a tener razón Con el bla 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 Y ya hemos tenido Mucho bla 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 Hasta este momento Entonces Yendo a la pregunta De Carola Para no irnos del tema ¿Cómo se puede aplicar ¿Cómo se puede aplicar Todo esto En el ámbito De la educación En el ámbito En el ámbito En el ámbito de la educación En el efecto Pygmalion O al percibir Y afirmar Y expandir El potencial De nuestros De nuestros Alumnos Es sin duda El lugar clave Donde las transformaciones Se producen Es sin duda El lugar donde Si podemos conectar Con el amor que tenemos Y el amor que nos une Con el otro Le podemos dar Al otro El espacio Para que surja Tal cual como es Con todas Sus talentos Sin reprimir Ninguno Porque justamente El amor Da el espacio Para que la otra Persona surja Por eso es tan importante Desde el Desde la enseñanza Y de hecho El experimento De Rosenthal Es magnífico En eso Porque demuestra Que esos chicos Que algunos eran normales Otros si eran buenos Y otros eran De calificaciones bajas Todos terminaron Siendo excelentes Pero solamente Porque la mirada Del maestro Había cambiado Es decir Si nosotros Podemos tener Esa mirada Del maestro Con todas las personas Que tenemos Alrededor nuestro Y dejamos de lado Nuestros juicios Para dejar aparecer Al otro Y nos tomamos El tiempo De escucharlo Porque también Eso es necesario Poder darle El tiempo Al otro Para que surja Pues si no le damos El tiempo Al otro Para que surja Lo sofocamos Lo agotamos No le damos La oportunidad Y no todos Y no todos Tienen el mismo Tiempo Para surgir Entonces Esa habilidad De escuchar De percibir A la otra persona Tal cual es De percibir Los talentos Reales que tiene Esa es Esa es la manera En que nosotros Con nuestra mirada Con nuestro reflejo De le devolvemos Al otro La posibilidad De primero Validarse Y segundo De tomar acción A través de aquello Que se valida Gracias Gracias Gonzalo Es cierto Lo que Es cierto Lo que tú dices Claro Ahora Es el hecho De cómo llevarlo A la práctica O sea Yo soy docente De universidad Doy clases Virtualmente Y siempre Queremos conectar Con el alumno Para justamente Tratar de conocerlo Y elevar su potencial Como tú dices Pero Sucede muchas veces Que tenemos malas prácticas No sé si malas prácticas O malos hábitos Pero digamos Gente que no se quiere conectar Que no quiere Que no Que solamente está acostumbrado A la docencia Donde el docente Habla 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 Y tú estás en una posición pasiva Siempre No es cierto Como estudiante Entonces Ahí se te va el amor Y te dan ganas Como que Honestamente Ese es el primer paso Que siempre digo Para encarar un entrenamiento Una clase Una sesión de coaching Quítate de la cabeza Todos los juicios negativos Que puedas tener Porque imagínate A los maestros Que van ya a la clase Uy Estos niños de porquería Otra vez Con todo ese ruido No va a tener No va a tener La posibilidad De tener la mirada Para dejar surgir Al otro Lo que le va A surgir Es el control Que el control Es justamente Lo opuesto A la confianza Entonces cuando Una de Y ahí es Una de las claves Cuando tú tienes Confianza En lo que estás haciendo Y tienes confianza En el otro Ahí el control Disminuye Fíjate que También La confianza El control Y el amor Están las tres en juego De hecho Donde hay mucho control Es muy difícil Que exista amor Y muy difícil Que exista confianza Fíjate también Con las personas Que amás El nivel de confianza Que tenés Sí Verdad Entonces Fíjate Cuando más control Las menos confianza Tienes Entonces eso Te reduce el amor Y eso se nota En la relación Entonces El confiar El confiar Que lo que estoy haciendo Lo estoy haciendo De corazón Y que en algún momento Se va a notar Tardan Nadie Se despierta Del día a la mañana Ni por magia Yo vengo Con saumerios Meditado Todo lindo Me pongo así Todo lindo Y ya todos Enseguida Se ponen en estado zen No sucede Eso en la vida real Pero no No perder esa confianza En uno mismo En lo que uno cree En sus valores En la medida del tiempo Nos van a ir empezando A percibir de esa manera Y vamos a poder ser El espejo Que nosotros queremos ser No dejarnos ganar Por la desesperanza Por esa falta de confianza Y querer tomar el control Al momento que queremos Tomar el control Le quitamos energía al amor Entonces Quitarle energía al amor Empezamos Y fíjate Que nos pasa en las clases Que queremos tomar el control Y enseguida Ya se nos escape Dejamos de mirar A la gente De una manera amorosa Sí Es verdad Bueno Gracias Gracias Gonzalo Gracias Quiero aportar A esto que estaban hablando Creo que también Del validar al otro El de la confianza En el otro Y el Hacerlo sentir importante De su opinión Vale Queremos escuchar Lo que opina Creo que este espacio Que ofrece Gerardo Es como una forma De esto Decir Nosotros Yo soy un coach Recién recibida Estoy con otros Que hacen Tienen la experiencia Y Y nos da la posibilidad De opinar De participar De preguntar Estar así Como de igual a igual ¿No? Y eso Creo que sirve Para todos Nosotros Para los alumnos Eso Que se sientan importantes En la clase ¿No? Que quiero escuchar Lo que vos decís Porque La clase sin vos Es diferente Creo que Que eso Pero tenemos que tomarnos El tiempo también De De dejar de lado Lo que queremos Que es El dar el contenido ¿No? El tiempo que tenemos Corto de clase Entonces es difícil Para nosotros Los maestros Los docentes Poder Poder hacer eso Pero creo que Yo me estuve Anotando acá Tres palabras claves ¿No? El validar al otro La confianza En uno En En el otro Y que se sientan Importante Porque todos Somos importantes Solo que no lo sabemos De hecho Somos Todos Fundamentalmente Indispensables En esta realidad No No lo sabés Hasta que no te lo demostrás Quería decir eso ¿No? Porque de alguna forma Cuando vos dijiste eso Que me encanta Este No solamente Dejarte opinar Es invitarte a estar En el lugar De Que eso ya te va a tocar O sea Y yo no tengo Una de las cosas Que pasa en este En este evento Es Que las personas Tienen Muchas de las personas Conversaciones Sobre Lo que yo voy a decir Y esto que vos decís También pasa en la educación Entonces bueno Es como hacer protagonista A los alumnos De la clase ¿No? Con toda la sensibilidad Que uno puede tener Como coach y educador Para poder Este Lograr esa transformación Que nosotros no tuvimos En nuestra generación Lejos estuvimos de tenerla Podemos contar muchas historias Entonces Este Eso también tiene que ver Con el desarrollo No solamente de la educación Sino de los coaches Y de la generación joven Que confíe Que no tiene que pasar Por los 1500 cursos Y 1500 procesos Y 1500 no sé cuántas cosas Para crear que puedo opinar Sino que puedo opinar Más allá de la formación Que tenga Y puede ser útil Al proceso de coaching Más allá de la formación Que tenga Y acelerar un poco Ese proceso Que el mundo necesita He dicho Tal cual De hecho Cada punto de vista Es Un observador De esta realidad Y lo que Muchas veces Se necesita Es la mirada fresca Nosotros A medida que nos vamos Pasando en el tiempo No voy a decir Que nos ponemos viejos Vamos juntando Muchas distinciones Y nos vamos Volviendo expertos En ciertos temas Y al tener Muchas distinciones Y tener Cierto expertiz Nos quita La mirada La mirada del aprendiz Y al perder La mirada del aprendiz Dejamos de mirar En aquellos lugares Donde otros Sí están mirando Justamente Por su inexperiencia Y que nosotros Habíamos dejado De mirar Entonces La mirada También De las nuevas generaciones Es importante Porque están mirando Desde otro lado Es otro observador Es otra realidad Y que nos puede ampliar Nuestra realidad Así que Siempre validar al otro Escucharlo Es importante Igual Como uno Esto Con la maestría Dos Que es percibir Afirmar Y expandir El potencial De las personas En este caso Es de los clientes En realidad Lo que habla La IAC En esta maestría Y a título personal Yo creo que Es una de esas maestrías En donde Realmente Se distingue Lo que es coaching De lo que no es coaching Pues en este punto Si fallamos En percibir Y afirmar El potencial Del cliente De las personas Del alumno De quien sea Nos quedamos Sin materia Para trabajar Es decir Nos quedamos Sin posibilidad De generar Nos quedamos En lo prescriptivo Si nosotros No podemos percibir El potencial Del otro Y no lo podemos Expandir No lo podemos Afirmar No podemos hacer Que la otra persona Se sienta dueño De ese talento Que nosotros vemos Y no lo podemos hacer Que a su vez Crezca Nos estamos quedando Sin materia Para el coaching Y de hecho Aquí es donde Se produce La transformación Acá es donde Nace la transformación Que después Sigue en el proceso De coaching En el momento Que lo percibimos Que lo traemos A la luz Que lo dejamos surgir En el momento En el momento En el momento Que surge De hacer Porque pensabas Que no tenías esto ¿Qué es eso pendiente Que vos querías lograr Y ahora que te das cuenta Que lo tenés ¿Qué es lo que podés hacer? Es decir No solo dejarlo En el descubrimiento Sino ver Cómo lo ponemos en acción Entonces Esta maestría Me parece básica Porque es Donde nace Todo el producto Que es de la conversación De coaching Si tenemos un coach Que no puede percibir Afirmar Y expandir el potencial Del cliente Hablamos Charlamos Me compro los cuentos Del cliente Me compro Sus creencias limitantes Hacemos un plan de acción Y la persona sale Con el mismo observador Que entró a la sesión Su realidad no cambió Y sus ideas Sobre sí mismos Siguen iguales Por eso también Cuando nos ponemos Agregaría Agregaría Le damos una clase De coaching Una clase de teoría Una clase de antología Una clase de lo que dice Heidegger Una clase de lo que dice Maturana Le decimos Todas las cosas Pensando que a él le interesa Y realmente no Le interesa Le interesa justamente Y para eso vienen A los coaches Marco esto Porque en las distintas Conversaciones Salen distintos temas Y creo que No sé Si salió acá El tema De los psicólogos Versus los coaches Y si de alguna forma Este Que es una de las cosas Que llevamos adelante Es la simplicidad Y el ser diferente En la posibilidad De De dejarlo De darle el espacio Para que pueda mostrarse De la forma que sea Y no de la forma Que a mí me dijeron Que se tiene que mostrar O que yo lo tengo que hacer mostrar Porque así me enseñaron Y porque Como siempre digo Un instructor acá Que me dice Lo que hago bien Lo que hago mal Es soltarse Y eso es Lo que ayuda Para generar la confianza Y desarrollar La posibilidad De que esa persona Muestre algo Que nos permite tirar Y invitarlo a ver Cosas que no ve Sentarlo del lado nuestro Bueno De hecho De hecho pasa mucho Que cuando entras Con esa mirada de amor Lo podés ver Sin ningún prejuicio Y podés validar A la otra persona En todo En lo bueno y lo malo Tengan en cuenta Que también aquellas cosas Que podemos prejuzgar Como malos De hecho También prejuzgamos Es decir Es imposible A veces no No juzgar Es muy difícil Estar con la mente abierta Si el trabajo De un coach Es de darse cuenta Que es juicio interno Y que es lo que Me está trayendo el otro Y decir No, no, no Esto lo sacamos De la conversación Es mi prejuicio Y cuántas veces Un cliente Nos ha enseñado Hemos salido Transformados Los dos De esa conversación Porque en el conversar En ese En ese fluir De la conversación Surgen Capacidades Y talentos Que ni yo veía Ni la otra persona veía Y surgen posibilidades Que ninguno De los dos Y que desafían Nuestras propias Creencias Limitantes Y ahí nos damos cuenta Que Opa Estuve trabajando Con esta creencia Limitante Durante mucho tiempo Pues también Nosotros como coaches También las tenemos Es imposible entrar Sin creencias limitantes En una sesión Es imposible Pensarse uno Que no tiene Intentamos tener Las menos posibles Intentamos poder Llevarlas a la conciencia Pero siempre vamos a tener Nuestro Lado oscuro Nuestra Nuestra sombra Entonces Ser conscientes De eso Y arrojarse A ese Conversar En donde Dejes Surgir De una manera De una manera Natural Las Las cualidades Los talentos Las posibilidades Que surjan En la otra persona Y darles ese espacio Para que realmente En un ambiente De confianza La otra persona Se pueda expresar Sí Lo que realmente A mí me gusta Es cantar Siempre lo quise cantar Pero en mi casa Todos Todos son ingenieros Y me dicen Que los cantantes No Se van a morir De hambre Y dejarle Darles espacio Para que juegue Con esa idea Con ese anhelo Que tiene Con ese talento Que percibe No limitarlo No ser prescriptivos En esta parte Es fundamental Y por segundo Por el otro lado Para no irse Del otro lado No estar trabajando Como un porrista Sí Tú puedes No dejes que nadie Te haga No dejes que nadie Te opaque Ven por ello Es decir Poder darle El espacio A la otra persona Para que tome Esa reflexión Sobre sí misma Para que eso Que nosotros Estamos reflejando Con nuestra Con nuestro expresar Lo pueda ver Y darle el tiempo A que procese Que lo procese Que lo haga propio Que eso que Que lo veía afuera Diga Esto puede ser mío Esto lo puedo llegar a ser Y empiece a procesarlo Porque también ahí Es donde está El otro error En esta maestría En percibir El potencial del cliente Es de poner al cliente En un paso más allá De lo que el cliente Está seguro hacer También que Tenemos que expandirlo Pero tampoco Estirarlo a un lugar Que eso era muy común En el coaching inicial ¿No? De estirarte a un lugar Donde en realidad Te dejan solo Allá afuera En medio de la pampa O en medio del campo O en medio del mar Sin un remo Y apenas un bote Y estás ahí Te fuiste lejos Sí, hiciste un gran paso Te estiraste Lo máximo que pusiste Pero no tenés las herramientas Para poder disfrutarlo Entonces ¿De qué te sirve Estar en ese lugar Allá lejos Si ni siquiera Lo puedes Tomar conciencia De realmente Hasta dónde llegaste Qué es lo que estás haciendo Y qué herramientas tenés Si está bárbaro Es decir Vas a llegar al medio del mar Y vas a ir En el proceso Adquiriendo todas las capacidades Pero vas a llegar La hora del coaching De allá del 2000 Y todo eso Que a veces ponía A la gente en lugares Donde realmente Los sacaba fuera De todo su contexto Era típico Se terminaban Habiendo divorcios Renuncias de trabajo Es decir Los descontextilizaban Todos Renunciaban Largaban todo Y de repente Encontrabas a una persona A los 5 años Perdida Y en la vida Tratando de reconstruirse A pedacitos Entonces Todavía queda algo de eso Todavía queda alguna Alguna Cultura de formaciones Que pasan por eso Y además Esta cuestión De Cuando vos comentabas De coaches Que yo escucho Que también les pasa Esto de De la desvalorización De lo que están haciendo En la familia O de esto que haces Y eso depende No solamente Del trabajo Que el coach Puede hacer Con su entorno Sino de la valoración Y validación Que nosotros hagamos De la profesión Que tiene que ver Con lo que nosotros Queremos lograr En esta movida En la medida Que el coach Sea validado Menos va a haber La idea de subestimar A quien se pone A estudiar coaching O a quien se pone Y me estoy hablando En ámbitos también educativos Y en ámbitos Donde de repente Hay mucha todavía Cabeza que cambiar Y eso solamente Lo podemos hacer Si nos ponemos de acuerdo A todos En que eso es Una real necesidad Y que nos va a beneficiar A todos Pero me conecté Con eso Porque no es como Para dejarlo No, es genial Gerardo Es importante Esa validación Y esa validación Empieza por uno Es decir No va a ocurrir Nada por fuera Que no esté validado Primero por dentro Cuando estemos Cuando nos sintamos Validados Realmente Con esas capacidades La validación Externa Va a llegar Simplemente Por el resultado De nuestras acciones Es decir En la medida Que seamos Consecuentes Con aquello Que nosotros Venimos validando Internamente Lo vamos a poner En el exterior Lo vamos a ejecutar Y nuestras acciones Van a hablar De por sí solas De lo que representa Esto Está cierto Y en ciertos lugares Quizás el coaching No está bien percibido Hay mucha gente Que también Lo ha distorsionado Pero Sin lugar a dudas Con muchos profesionales También Pasan por la misma Y muchas veces Disfrazan Su coaching Con otros servicios Que están dando Pero de fondo Lo que usan Es coaching Pues realmente Lo perciben Como esa herramienta Central A veces Consultorías Ingeniería De empresas Y todo lo demás Pero en realidad La base Está en las conversaciones De hecho Toda organización Toda organización En cualquier escala Se debe A La Comunicación Ya sea físico Organizaciones Nuestro cuerpo Está todo comunicado Y esas comunicaciones En las organizaciones En las empresas En las sociedades En los gobiernos En los países Se da en un solo ámbito Que es en las conversaciones De ahí la importancia Del coaching Y poder Conversar Desde este lugar Desde El lugar De percibir al otro De validar al otro De poner ese efecto Pigmalión En el otro Y no estoy hablando De ser optimista Es decir El optimista Enfermizo Que ve todo bien Todo pajarito Todo flores Colibríes Y todo lo demás Pero sí Decide poner Nuestro foco En aquello Que realmente Construye En aquello Que realmente Tiene la posibilidad De existir Y surgir Porque es El principal Cambio de mirada La mirada Hacia la abundancia Hacia la mirada Crítica De las carencias Es decir Siempre que vamos A una carencia Vamos a estar En un juicio Y en una mirada Crítica De aquello Que yo pienso Que tiene que estar acá Y está acá Entonces Esa diferencia Es lo que yo pienso Que falta Cuando en realidad No estamos dejando De surgir La posibilidad De lo que sí existe Ahora Y eso es muy distinto Por eso también Como comunidad Como todos El poder mirar Por lo que hay Es la manera De mirar Un futuro Y manera De construir Sobre lo que hay Pero en la medida Que nosotros Estemos tratando De rellenar Lo que falta Le falta Conocimiento Le falta práctica Le falta esto Le falta lo otro Vamos a estar Lo único que vamos A estar validando Son nuestras creencias Limitantes Sobre la otra persona Sobre la otra institución Sobre lo que sea Cuando trabajamos Sobre la falta Lo único que estamos validando Es Esas creencias limitantes Que dicen Esa persona La otra O en la organización Le falta ¿Por qué estamos Diciendo que le falta? Porque tenemos un juicio Atrás Que está diciendo eso Por eso El poder abrir La visión Hay una palabra Perdón que te interrumpa Que para mí Tiene que ver Por lo menos Yo la uso Como definición Más sintética Del coaching Un coach Acompaña a otra persona A abrir posibilidades Para lograr sus resultados Y la palabra Posibilidades Es que vos ves Que de alguna forma La persona quiere Lograr resultados Y no está viendo Sus posibilidades Si vos podés acompañar A que él se dé cuenta Y a que él las descubra Y a que él las valide Estamos hablando de No lo que falta Sino lo que es posible Digo esto Por lo que decías recién Cuando vos ves Lo que es posible Por parte del coaching Es mucho más grande De lo que por ahí Puede llegar a ser Si hay una energía Que genere Abrir posibilidades Y no negarse A la posibilidad No encerrarse Yo tengo mi verdad Bueno Hoy no salió Pero siempre traigo Un poco La imagen de Mafalda Que es parte De las presentaciones Que yo hago Entonces Cada uno Quiere validar Su forma de ver Y más allá De lo que falta De su forma De observar Y yo creo que ahí Es el gran desafío Cómo generamos Una corriente abierta A respetar Validar A aceptar Pero también A estimular Y ese es el gran desafío Las posibilidades Que tiene una persona De distintas formas O una organización O lo que fuera Me parece que el tema Es ver posibilidades Donde las otras personas No la ven Y eso sucede también Fijate las tres distinciones Que trae Thomas Leonard Del viejo distinctionary Ahí de U-Coach Y que las traen Para esta maestría La maestría 2 Que son tres distinciones básicas Uno es creer Versus juzgar Ya hablamos de lo que es creer La relación que tiene Con el control Y con el amor Versus juzgar Ya sabemos lo que es juzgar Permitir versus presionar Es decir Dejar Surgir A presionar Por un resultado A veces que presionan A que no En esta semana Lo tenés que cumplir Y no En tres días No Si lo dilatás en el tiempo Estás procrastinando No, no, no Permitir 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 y lograr compromisos Que realmente Sean factibles En el tiempo Para la otra persona No para lo que tú crees Sino para lo que es Para la otra Y en enseñanza Se ve muy claro Esto de permitir Versus presionar No todos los chicos No todos los alumnos Aprenden en el mismo ritmo En la misma manera No todas las mentes Aprenden de la misma forma Hay gente, por ejemplo Que tarda muchísimo En aprender Pero de eso que aprenden No se lo olvidan más Y hay personas En el otro extremo Que son capaces De aprender Conceptos cortos Rápidamente Muy rápidamente Son así Muy rápidos Pero a largo plazo No recuerdan Nada de eso Es decir Cada mente Está distinta Configurada Hay otras mentes Que necesitan Tener el control De todo lo que están Estudiando Para recién Poder asimilarlo Son distintas maneras Que la mente Enfoca Para poder aprender Y se debe Más que nada A nuestra constitución Todo Nuestro baje De cómo vinimos A armar Y no quería Y quería La última Antes de irme Por la rama Como siempre me voy La última distinción Es expandir Versus Estirar Una cosa Es cuando tú Expandes El potencial Del cliente Expandes Con nuevas posibilidades Nuevos talentos Nuevas formas De hacer A pretender Que con las mismas Maneras Que viene trabajando Las mismas maneras Haga más Logre más De la misma manera Aplicando la misma La misma Receta Haga más Esa es la diferencia Entre expandir Versus estirar Cuando expandimos Lo hacemos Del lado liviano A la persona Le es fácil Expandirse En ese ámbito El salir de la caja Se está expandiendo Cuando estiramos Lo único que estamos Estirando Es todo aquello Que está dentro De la caja Y estamos tratando De que logre Más de lo mismo Más de lo mismo Entonces Las tres distinciones Claves De esto Que tiene que ver Con el efecto Pygmalion Que tiene que ver Con la maestría Dos Es creer Versus juzgar Permitir Versus presionar Y es expandir Versus estirar Ahora me encantaría Escuchar Tanto a Nati Carola Y a Hilda Que es lo que Le ha quedado Resonando De todo esto Que estuvimos hablando No sé Nati Tal vez Tú Bueno Si no yo empiezo Bueno A mí me ha gustado Mucho Gonzalo Escucharte Bueno Y también Reencontrarte Después de Tres años Ya Mira Como pasa el tiempo Sí Y bueno Algo que Realmente Me ha Resonado Es el tema Del control Nosotros Bueno Yo hablo Desde Desde mi Posición Como docente Muchas veces Tenemos Tendencia Yo tengo Tendencia A controlar A mis alumnos Bastante Y tal vez En ese aspecto No estoy logrando Que ellos Se expandan Entonces Estoy frenando Su propio desarrollo Su propio crecimiento Y eso para mí Es un Es un desafío ¿No es cierto? El generar Porque yo trabajo En generar confianza O sea Por lo menos Intento ¿No? O desde mi creencia Intento Pero La verdad Es que El control Es algo Que a mí Me ha Me ha hecho Digamos Pensar Y que de verdad Tengo que Trabajar Desde el amor ¿No? Y empezar A ver a mis alumnos Desde su potencial Desde la abundancia Desde lo que hay Y más bien No Desde la escasez ¿No? Desde lo que no hay Entonces Gracias por eso Gonzalo Y también Bueno El tema De la distinción ¿No? O sea Entre expandir Y estirar Muchas veces El estirar Significa Hacer Forzar A que las cosas Sucedan Y no es así Como debe funcionar ¿No? Tiene que Como decimos Tiene que fluir Y ahí estamos Gracias Gracias Gonzalo Gracias Quiero decirles Que normalmente Cierro la Cierro la pantalla De video Porque mi internet Es muy Tiene banda Muy corta Entonces ¿No? Es por eso Sí Bueno Pero estoy aquí Estoy aquí Hay que expandir Y vas a hablar Hilda Sí Gracias Gonzalo Traigo un tema Hermosísimo Y Mientras Te escuchaba Recordaba Una historia Que me pasó Hace años Antes de que Me planteara De hecho Ser coach Psicoterapeuta Y toda la parte Que tiene que ver Con desarrollo humano En una oportunidad Una amiga De mi hermana Vino a la casa Llorando Y yo le digo Yo la conocí Hace días Y le digo Pero porque está llorando No es que quiero estudiar Enfermería Y donde fui a estudiar Me dijeron que no me aceptaban Porque tengo La estatura novedad Son dos centímetros Menos Pero cuando yo Escuché eso Yo le digo ¿Cómo? Dije ¿Cómo es eso? ¿No? Y le dije No ¿Quién te dijo Que tú no vas a poder Estudiar lo que tú quieres? ¿Qué es eso? Vámonos No sé Fue una cosa ¿Sabes? Un gesto No sé de dónde me salió Pero en ese momento Me salió Y le dije Mira vámonos allí Y tú vas a explicar Que tú lo que quieres Tú tienes Yo le pregunté ¿Te gusta hacer enfermería? ¿Te gusta? Le hice algunas preguntas Y digo Si eso es lo que te gusta ¿Cómo que no? Bueno Total que fuimos Y en efecto Como era Era Civil y militar El sitio Donde ella quería estudiar Y entonces necesitaban Alguien con más estatura Porque si tenía que cargar personas Etcétera Bueno Total que la niñita Seguía llorar y llorar Y yo le dije Mira Hay otras posibilidades Hay una En la universidad central Estaba la universidad La otra Escuelas de enfermería Etcétera Y un día Y un día Mi mamá me llama Y me dice Mira Llamó la amiga De tu hermana Laura Y te deja una invitación Para su acto de grado Ahí Tienen tres entradas Y una es para su mamá Para otro familiar Y la otra Es para ti Y yo le digo Mamá ¿Cómo que para mí? Si yo Ella es amigas de Laura No mía Me dice No Lo que pasa es que ella dice Que si no es por la conversación Que tuvo contigo No hubiera ocurrido No, ella no hubiera visto Otras posibilidades Porque ella estaba Enfocada en lo otro ¿No? Entonces A lo que voy Esta Maestría 2 Que es Percibir Afirmar Y expandir El potencial Del cliente A veces Nosotros primero Tenemos que ver Cuáles son Nuestras potencialidades Y desde ahí Ver a veces Lo que hasta el cliente Nuestro no está bien Ese potencial Que en efecto Tiene O sea Yo vi tanto cariño Por eso Tal vez fue como Lo que vio Afrodita Cuando el hombre Veía la escultura Y se enamoró De la escultura Tan bonita Que le quedó Que viene de la mitología Lo del Pygmalion ¿No? Entonces Yo veía un amor Profundo Del cuidado del otro Pero que A lo mejor Ella no estaba No tenía la visión Completa ¿No? Entonces Esta maestría Es absolutamente Espectacular Porque Nos da Una responsabilidad Enorme Enorme De De Bajar Como tú dices O sea Todas las limitaciones Que nosotros Podamos tener Para ver Todas las posibilidades Y la potencialidad Del otro ¿No? Fíjate Por aquí Hay una nota Que estaba viendo En un libro Que se llama Una teoría general Del amor Que me ha servido Muchísimo ¿No? Y no nada más Como texto aquí Sino que lo he explicado Y de ahí reconozco Cosas que yo no entendía Que hacía Pues yo ¿Por qué hago eso? Y yo Bueno Mira ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Simplemente fui Lo hice Y me salió Del cariño Y punto ¿No? Entonces Mira lo que dice Dice Una persona Que intuye Los caminos Del corazón Tiene más posibilidades De vivir bien Una sociedad Con estas personas Contienen un futuro De incalculables posibilidades Entonces El punto es Que Algunos lo vemos Otros no Otros no 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 han llegado Todavía a esa conciencia Pero bueno Dice aquí también Lo siguiente Dice Los que tengan La sabiduría necesaria Para hacerlo Prestarán atención A su corazón Y extraerán la fuerza De sus relaciones Y educarán a sus hijos Para que hagan lo mismo Entonces El coach Ayuda al otro A percibir A expandir Y a crear A través de lo que Él mismo es ¿Sí? Entonces El coaching El coach Es el que hace Ese El que Pone ese puente Por decirlo De alguna forma Para que el otro Descubra Todas esas posibilidades Y esa potencialidad Que tiene Ahí es donde Uno le pica Pignalión Si tú te enamoras De esa obra Que es la otra persona Y lo ves Y lo ves infinito Ahí es donde ya Quitaste todos los techos Para el desarrollo De esa persona Y lo dejaste Que surja Tal cual es Cuando vos Aplicás ese efecto Pignalión Y ves a la otra Persona Como infinita Como ese alumno Brillante Que te dijeron Que es Y no con todas Esas creencias Que tenés Limitantes De lo que Pueden llegar A ser las personas Cuando lo ves Infinitamente Ilimitado Le estás Tendiendo el espacio Para que la otra Persona En confianza Se puede expandir En lugares Donde antes Que nos pasen Las sesiones Yo esto No se lo conté A nadie Yo esto Nunca se lo dije A nadie Que se puede expandir En esos ámbitos Donde nunca Se pudo expandir Hacia otra persona Y en esos lugares Se encuentre Esos talentos Ese lugar Donde él Pueda florecer Y es Como te ha sucedido Muchas veces Nos pasa A los coaches Que Como nos hicieron Que quedaron ahí Listo Fue un proceso Fue otras sesiones Y a los años Te caen Esos regalos Del infinito Que es la mejor paga Porque No vale dinero La satisfacción Que sentís En esa persona Y como se te hincha El pecho En ese momento Te llenas De oxitocina Y todas esas Hormonas buenas Porque Todos esos actos Hacen que surja eso Y de hecho Si vos te observás Como te vas De ese lugar Mucho más expandido Más grande Más convencido Crees más ¿Qué significa Cuando estás creyendo más Que hay menos control Y cuando hay menos control Hay más amor Es decir Es una manera también De multiplicar Ese amor Creo que ese es el efecto Digamos Más poderoso Que tenemos los coaches Cuando vos mencionas eso Y ves Como decís Al paso de los años Y ya pasaron muchos Algunas personas Que hoy están Y que vos solamente sabes Porque Tenés esa confidencialidad Y esa escucha Y esa memoria De dónde estaba Cuando empezó De qué se llevó Y de repente Vos sabés que no fuiste vos Fue la persona Porque ahí está también El hecho de que no somos magos Ni que tocamos Con la varita mágica Sino que simplemente Sugerimos Nos invitamos Y la persona Hace lo que hace Entonces ahí está el tema Que nosotros decimos El resultado Y el mérito Es de la persona Lo que nosotros por ahí Tenemos esa posibilidad De decir Bueno Algo colaboramos Algo aportamos Algo hicimos Pero el mérito Es de la persona No hay nada que hacer Y muchos casos De transformaciones Realmente De resultados Que es lo que Personas que por ejemplo Llegan a una sesión Y te dicen Yo jamás en mi vida Me voy a casar Y jamás en mi vida Voy a tener hijos Esto lo tengo re claro Y me pasó Y empezaste a trabajar A trabajar A trabajar Y al poco tiempo No me digas Cómo se casó Hoy tiene dos hijos Se dedica Y vos escuchaste Esa declaración Que está registrada Como que su foco Era otra cosa Entonces Y sabes que en la conversación Lo tocaste Lo trabajaste Y dejaste pasar el tiempo Esa es la maravilla De lo que tenemos Los coaches Me preguntaba Digamos Ya llegando un poco A los minutos de cierre ¿Qué nos llevamos De esta conversación Y cómo proyectamos Esta conversación Como siempre digo yo En nuestra propia comunidad País Para que los coaches Podamos hacer algo diferente Podamos desharnar Sobre lo que es el coaching A un nivel general Podamos potenciar Esto frente a A los distintos públicos Que hay ¿Cómo podemos De hecho es básico Del coaching Pero qué nos podemos llevar Como acciones concretas Esa es la pregunta Que siempre le invito A todos los que están Y quisiera que Redmi Abría su cámara Que nos falta ver Y escuchar Porque hoy Colaboraron todos Y nos diga Que se lleva Que escuchó De dónde viene Y de dónde va Quien sabe Esa es alguien Conocemos Pero que no No renombró Sería buenísimo Y me encantaron Los comentarios Hoy De quienes estuvieron Activos Y al final Nati ¿Qué te llevas De esta Que aún no habías Hablado? Sí Me llevo Muchas cosas Todo Todo registrado El construir Sobre lo que no hay Sobre lo que hay Perdón Sobre lo que hay Y no ver Lo que no hay Lo que falta Yo me lo llevo Para dos situaciones Como coach Y como docente Entonces me sirve Por dos Todo esto Que estoy diciendo Construir Sobre lo que hay Esto que decías Del creer Versus juzgar Permitir Versus presionar Y el expandir Versus estirar Me quedó ahí Como Bien claro Y la diferenciación Entre eso Y como cambia Una cosa Y otra Si hacemos Creemos Permitimos Y permitimos Expandir Al cliente Todo lo contrario Sería El juzgar Presionar Y el estirar Esta visión Así De lo que es Potente Para 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 la sesión De coaching Y el menos Lo último Que fue El menos control Y más amor Eso también Y Como última pregunta Así ya vamos cerrando Que Si quieren lo ponen Por el chat O lo hablan Como les sea ¿Qué acciones En lo personal Ustedes van a encarar A partir de Esta De esta charla En referencia Al tema de hoy Bueno yo Don Salvo Lo voy a Empezar a aplicar Desde esta misma Tarde En Y más o menos 40 minutos Tengo clases Inicio Un nuevo módulo Con la universidad Entonces Bueno Si lo que aprendemos No aplicamos No tiene mucho sentido ¿Verdad? Entonces Yo pienso Que va a ser Es un buen momento Esto ha venido Muy 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 cabal A lo que yo Estaba haciendo Porque Dentro del ámbito Del coaching Yo quiero realmente Orientarme Al ámbito Del coaching educativo Porque considero Que ahí es Digamos Uno de los ejes De cambio De una De la sociedad ¿No es cierto? Entonces Bueno Y siempre me están preguntando ¿Qué puedo hacer Mejor cada vez Que doy clases? ¿Qué puedo? ¿Cómo puedo mejorar Para realmente Dar una mejor calidad De De procesos De enseñanza Aprendizaje A mis alumnos? Y bueno Esto me viene Muy bien Porque bueno Voy a empezar En 40 minutos Todavía no sé Cómo lo voy a aplicar O sea En la práctica Pero de que lo voy a hacer Lo voy a hacer Entonces Me llevo eso El desafío De aplicar De aplicar esto A menos control Más amor Trabajar en la confianza Y realmente Generar No sé Dinámicas Alguna herramienta Que me ayude A justamente A hacer A despertar El potencial De los estudiantes Y realmente A generar Procesos De transformación Que obviamente Eso siempre va a redundar En aspectos positivos ¿No es cierto? Y bueno No sé Si me pueden ayudar Más bien Con alguna Bibliografía Que pueda Enriquecer En el ámbito De lo que es Coaching educativo Pues les quedo Eternamente agradecida Ahí Gerardo Es el que Sabe Gerardo Sí, yo creo Que el coache educativo Es una de las grandes Y por eso Es el punto En el que La agenda Funciona Que es el trabajo En la educación Lo que los coaches Podemos hacer Formándonos Digo Tuve la posibilidad De organizar Promover Y participar De una formación Y fue Es increíble El material que hay Digamos Vos sos Educador Y sos coach Pero cuando uno es coach Y no es educador O viceversa El poder es importante Y es lo que se viene Es lo que se viene Que no solamente Es la educación emocional Son muchísimas más cosas No es solamente Llevar las emociones Hay un montón De aprendizajes Y de cosas Que en un determinado momento Podemos Invitar Digamos A En este proceso Que obviamente Corresponde A Ser Perufo Para que nos dé Uno de los horarios O un espacio de esto Para sintetizar En donde está hoy Y bueno Esa es la Esa es la La idea El trabajo De estar Pelufo En primario Y nivel Medio De educación Es fantástico Así que Esa es una De las cuestiones Bueno Yo les agradezco Les agradezco A Gonzalo El hecho De llevarnos A una Para mi Cuestión básica De lo que es El coaching A revisar A mi Lo que me gusta Es Que soy Una Un eterno Aprendiz Que repito Y que aprendo Permanentemente Y entonces Revisamos Digamos Desde la época En que Thomas Leonard Hablaba y vivía Que uno lo escuchaba Ya por el 2003 Antes de Y después Sus cintas Estableció Un nivel Que Creo que lo dije En una otra reunión Me imagino Que si Él viviera Estaría Revolcándose Y reinventando La quinta Sexta O séptima Asociación Cuestionando Todo lo que hicieron Las anteriores En ese sentido Me identifico Y no porque Como decís vos Se ve lo que falta Sino porque No se ve la posibilidad De lo que es La esencia del coaching Y creo que el mundo Nos está dando una lección O nos ha dado una lección En los últimos años Que ha hecho reaccionar No solamente a todos Nos ha pasado Como lo digo Por un proceso de coaching Siempre digo Que todo el mundo Pasó por un proceso de coaching Que no lo hubiera logrado Ningún coach Porque hubo que tomar Encontrarse con el potencial Desarrollar cosas Y aprendizajes Que Y por eso Debe haber una crisis En la profesión O sea Por un lado Es más como necesario Pero por otro lado Hay una idea Bueno ¿Qué me vas a decir? Porque si Recibió una paliza Importante Pero esa misma paliza Tiene que ver Con la posibilidad De que cada uno Podamos reaccionar Cambiar Aprender Y no dejarla pasar O ignorarla Y esa es la invitación De Juntos Somos Más Este Para de alguna forma Cambiar Y la invitación De conversaciones Con vos Donde esto que vos dijiste Las acciones que nos llevamos Nos sirvan Para dar un paso más En donde estemos En la escuela Tenemos dos docentes Tenemos dos profesionales Y tenemos mucha gente Que esté del otro lado Porque es la gente O sea la gente Digo Las personas Hoy en día Ya Este No sé Como dijimos al principio Antes de empezar Están en otras tantas cosas Y Estamos en modo supervivencia Y el modo supervivencia Nos lleva Y el modo supervivencia Y súper Este Invasión de temas Nos lleva Viste A dejarlo para después Yo creo que no Se dejan las cosas No va a existir Esta cuestión De ver las cosas después Ni todo lo que De alguna forma Se está Promoviendo Entonces yo reconozco A Ilda que está siempre A Nati que está siempre A Silvia que está siempre Y a otros más Que quizás no llegaron A recibir O recordar el aviso Pero sé que lo van a escuchar Y a muchos más O sea que Eso Gracias Seguimos el viernes Y bueno Con lo que tiene que ver Con las herramientas De Cómo los emprendedores Pueden ser Emprendedores de cambio Y bueno Ahora es una colega Figuiente También Reconocida Formadora Así que va a estar muy bueno Y los espero Creo que es a la misma hora De hoy Una palabra Para despedirse Siéndolas Como siempre 16 y 20 Terminamos Mientras 16 y 20 Una palabra más Además de gracias a todos Gracias a Nati Que siempre me tiene ahí Me maneja el control ¿Alguna cosa más? Y si no Gracias Yo Quería simplemente Que no los marqué Este Hoy Decidí ¿Cómo se dice? Usar esto Que es lo que difundo ¿No? No hay mérito No hay límite Que puede llegar a las personas Si no le preocupa Quién Ciencia lleva el mérito Creo que es un aprendizaje Que a mí me encanta Lo tengo en la remera Lo tengo acuñado En mis campañas Lo uso desde hace Más o menos 20, 30 años Y es la única forma En que podemos crear Corrernos del ego Ponernos en el lugar De realmente sumar Y dar los espacios Y en ese sentido Seguimos sembrando ideas Inquietudes Iniciativas Que se están llevando de lado Y que bueno Lo bueno es que eso sucede Tómenlo como un último ejemplo Cerrando las I26 Mirá como hablo Que se van los minutos Eran I16 Y son I26 Gracias Nos vemos el viernes Y si me hacen enojar Estás en el otro lado En el otro lado De la espalda Que es No sé si se ve Este El demonio de Tasmaña O el provocador De El uruguay Que más o menos es lo mismo Abrazo Gracias Voy a cerrar la transmisión